¿Qué es la decisión de la final? La semana pasada fue todo muy precipitado, con mucha falta de información también porque al final no nos conocíamos tanto. No es que nos conozcamos muchísimo ahora, pero ya hay una semana por delante. Hemos podido establecer un sistema de trabajo y organizar un poco semanalmente. La verdad es que contento con las posibilidades que hay, con el trabajo de los jugadores, con la capacidad, con lo que veo. Contento con lo que veo en definitiva y deseando que llegue la competición, que es por donde nos jugamos todo y donde nos gusta a todos estar cada semana. Bueno, pues no son los partidos que más nos gustan, pero bueno, cada jornada tiene su peculiaridad. Esta tiene unos condicionantes por el campo que hay que prepararla con detalles especiales. Hay que saber adaptarse a todo. Creo que tenemos que ser un equipo versátil y ser un equipo que, en función de lo que tengamos delante, podamos hacer unas cosas u otras y no tener que notarlo. Creo que tenemos suficiente necesidad y suficiente presión como para estar pensando en lo que ha hecho el equipo rival. Si jugáramos contra la Nucía, que creo que es el líder, tendríamos la necesidad de ganar también y de sacar puntos allí. O sea que la necesidad del rival nos da igual. Tenemos muy claro que nosotros sí tenemos necesidad y que cuanto antes empecemos a sumar, pues antes vamos a empezar a coger fuerza para trabajar mejor. Sí, sí, así es. Es una de las cosas que hemos hablado. Tenemos que cortar ya esa sangría de goles. No podemos encajar en todos los partidos. No puede ser que llevemos nueve jornadas sin una portería cero y eso hay que... Creo que es una de las cosas que hay que solucionar ya para ir sentando esas bases que nos vayan haciendo coger cosas positivas y cambiar esa dinámica poco a poco. Pues es un buen equipo. El Socoíamos es un buen equipo que hace muchas cosas bien, que trata bien el balón a pesar del campo en el que tiene que jugar, que ha hecho muy buenos partidos también fuera de casa ante rivales de muchísima entidad, como el partido del Hércules, donde creo que incluso mereció ganar. Hace cosas muy bien. Quizá le está faltando esa claridad de caragol, esos pequeños detallitos también de suerte que todos necesitamos. Y es un equipo que no se parece demasiado al Socoíamos de los últimos años, pero que hace muchas cosas bien. Y es un equipo que hay que tener mucho cuidado porque una cosa es que tengas que ir a un campo muy complicado, como vamos nosotros, por sus condiciones y sus características, ir allí a hacer un fútbol equivocado. Y otra cosa son ellos que trabajan durante toda la semana en ese campo y pueden preparar cosas específicas y creo que se adaptan bastante bien.